Licenciada Lucila Salamanca, viene reformando usted la institución educativa de Llanolindo y ahora vendrán dos figuras más que la acompañarán en su proceso de gestión y de avance en esta institución educativa de que se trata, buenos días. Sí, muy buenos días, pues gracias por este espacio, tengo aquí mis acompañantes que son los que pueden ayudarme a todos los procesos que estamos haciendo en la institución y hablar por su institución. Pues como la institución de Llanolindo tiene tantas dificultades y tiene tantos estudiantes, entonces en el gobierno escolar ya vamos a tener la resolución por parte del Consejo Directivo donde vamos a ampliar dos figuras más en nuestro gobierno escolar, que se va a llamar el Contralor Escolar y el Defensor Escolar. ¿Qué papeles van a desempeñar este Defensor y este Contralor Escolar en esta institución educativa? Pues bueno, es ayudarle al personero estudiantil que es una persona que no da como abasto a todos los problemas, pero lo que queremos es que el Defensor del Pueblo se centre más en las necesidades de los estudiantes y el Contralor porque nos ayuda a controlar todo lo que son los recursos que hay en la institución desde los recursos técnicos, tecnológicos y económicos de la institución.